Buenos días, chiquitos y chiquitas. Buenos días, chiquitos y chiquillas. Diles qué vamos a hacer. Vamos a hacer shakes. Mareadas. Vamos a hacer shakes ahorita en la mañana. Sí, me acabo de despertar. Ya saben que las mamás no podemos ni ir a lavarnos la cara. Ya nos están pidiendo mil cosas. Tengo mango orgánico congelado, piña, piña y fresas. Entonces es hora de hacer los linguanos porque ya no hay nada. Ay, Dios. Sí, mi amor. Esta es para Josh, pero le vamos a poner agua y proteína, creo. O un polvo que tiene la de mi chilechita. ¿De dónde? Al de en medio, ese. Y luego el de arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Tu mano derecha, ¿con cuál escribes? No, no, no es. Es. Y listo el café que me dice Martita. Y él andaba como despistada. Dejé la crema, dejé las calcetas. Y no encontré. Y dice Martita, yo no soy así. Digo, yo sí. Y no vivo ahorita en la cocina toda pendeja. Y digo, ahora soy yo la despistada. Digo, pero ese sí es mi pan de cada día. El tuyo no. Dios sí, ya saben. Por eso, gracias por existir. Mi café. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡La besa cosita! Mira, 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 mira. ¡Qué preciosa, Mari! ¡Qué preciosa, Mari! Amanecimos. Gracias, Diosito, por este hermoso día. Ay, sí, vean. Estamos literal en el chal mañanero, Martita y yo. Gracias. Martita y yo. Sí, no, gracias. Que nos queremos mucho. Y estamos, en verdad, otra vez con nuestro chal de señoras platicando y agradeciendo y valorando lo bueno de esto. O sea, lo unidos que estamos, lo que nos valoramos y sí, pues ver lo importante. Claro, no sabemos qué va a pasar en mayo, en agosto, cómo va a estar el mundo, ¿verdad? Pero estamos con salud, gracias a Dios. Y siempre positivas, siempre positivas. Y una bendición tener estas hermosas niñas. Y tenerte a ti, mi Martita hermosa. Una bendición. Porque están sanas. ¿Qué más queremos? Salud. Nada más eso. Lo demás llega solo. Exacto. No, y le estoy comentando a Martita que si Michelle de plano va a perder el año escolar porque no creo mandarla a la escuela en un mes. No, no sé qué va a pasar. Ya, el año pasado, en enero, el año pasado, yo les dije, este año les voy a dar el itinerario. Vamos a ir a Monterrey, vamos a ir acá. Todo cambió porque llegó Mía. Ahora todo cambió porque llegó. Sí, tú llegaste y me cambiaste la vida, mi hermosa. Me cambiaste la vida, mi arcoiris. Sí. Mi arcoiris eres tú. Sí. Entonces, este, ya mejor no planeo, pero le digo, Martita, yo creo que me siento más segura. Sinceramente, sinceramente. Si Michelle va a tener que ir en campo de verano o algo, obviamente en Monterrey que aquí. Porque aquí son más despistados, en las escuelas, los niños andan más regados. Y en Monterrey, para las que están conmigo desde el año pasado, saben que la escuela donde estaba mi chisa, más chiquita, a pesar de que la que está ahorita es chiquita, más personalizado el trato. La que, la que, la que es la directora estuvo conmigo en la escuela desde chiquita, es amiga mía de toda la vida. Y no, o sea, allá me siento más tranquila que toman medidas más exageradas con los niños. Eh, sinceramente. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero... Todo va a ser positivo. De que creo que este año yo voy a tener que... O sea, si me dicen, ya podemos volver en un mes, yo creo que yo sí voy a tener que decir, no, yo me voy a... No, a capacitar para, para realmente tener un currículum real para homeschooling, como le llaman aquí, que ya... No sé, no sé, estoy ideando. Ahora, uno propone y Dios dispone, como dice mi mamá, pero si nos presta Dios vida y salud, vamos a salir de esta. Vamos a salir. Es tuya, mamá, ándale, agárrala, es tuya. Y ya le salió más pelito, ya, ya no tiene sus pelosillas. De repente se ve, güerí, de repente pelirrojilla, ¿verdad? No, está pelirroja. Ay, está muy rara, pero tiene el pelo bien bonito, le va a salir de un quebradillo. Sí, mi amor. Mira, mira. Oye, hay que tomarle su foto de seis meses, ya casi cumple siete y no le he tomado. Ahora te lo tomamos. Un vestido que tiene... Van, saqué unos French Toast que compré congelados y descongelé esta bola de papas que tengo de hash browns, pero está súper congelada y le puse tantito aquí a Michi con... Mande, mi amor. Haciendo milagros con los desayunos, pero no se ve mal para hacer todo el congelador. Michi, ¿te comió? Claro. Comió muy bien. Ella comió muy bien. Ella comió todo. Ella comió... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Todo el camino hasta aquí! ¡Vamos de vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu display de arte? Esto es increíble, hombre. ¿Cuál es tu favorito? El colorful one. El colorful one. Están todas las colorful ones. Mi comedor ya oficialmente se convirtió en un salón de clases. ¿Cuál es el colorful one? Te habla Maite. Maite Corral te va a dar la queja. Dice, por culpa de Martita y la cuarentena estoy subiendo de peso. Dice, que si el mollete con frijoles y pico de gallo, ahí voy a hacérmelo. Que si los hot cakes, que voy a hacérmelos. Que si el pan tostado con salsa, pues voy y me los como. No, dile que no pasa nada. ¿Qué hay bien? No. Mira, vamos a hacer una regla aquí en el canal de todos. Los kilos en cuarentena no cuentan, así como los de Navidad. ¿Verdad? Ahorita no nos podemos dar ya. No, no. Ahorita tenemos piedras de los adiós por lo poquito o mucho que tengamos para comer. Esa es una gran verdad. Yo pienso así de esa manera. Porque no puedes ahorita darte el lujo de ponerte a dieta. Dar las adiós que tienes la comida. Podemos comer menos. Eso sí. No estar comiendo de más por ansiedad. A mí ya creo que se me está pasando la ansiedad que traía al principio de comer por el estrés. Entonces estoy comiendo, no que menos, sino ya estoy empezando a comer la cantidad que normalmente como. Comer un poco menos o hacer dos comidas. Nada. O sea, no. Cenar en la noche. Aquí no estamos tirando nada. Todo lo reciclo y lo reciclo. O cenar muy temprano. Comer temprano. Antes de las seis de la tarde. Y verás que no pasa nada. Aquí no despreciamos nada. Amor, finis tu beer. Finis tu beer. I don't want to throw it out. No pasa nada. En el nombre sea de Dios. No se preocupe, nosotros no vamos a salir. Primero me acabo todo lo del congelador. Amor. 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 You want to get drunk with me and a J. Y te va a decir que sirve el tequila. Y luego le puse un tope, J. Y tequila y ya se te prende el vato. Vámonos. Ya oyeron. Ya oyeron. La escuadra. Did you hear that it's an order? To have fun with your wife? I'm gonna make you a drink. What do you want? Es hora de divertirnos. Órale, Martita. Fiesta. What do you want? Vodka? Tequila? Whisky? Hey. Get drunk with me. Nos vamos a divertir. Le voy a hacer a Josh un vodka con jugo de sandía y agua mineral. Del de Michi que nunca se ha tomado. Y a Martita le voy a hacer un carajillo porque Martita dijo, ay se me ha tocado un café. Ya no tomes café porque le voy a poner piquete. Ya no te lo tomes. Le voy a poner piquetita chiquitita. Te va a picar. Pues ya que nos quedamos a divertirnos. Es viernes y el cuerpo, el puerco lo sabe. Vamos a ver qué tal sabe. Le voy a poner. No tiene más. Que al cabo. El chiste es que afloja el gringo. No va a manejar. Y le voy a poner este jugo. Al George de repente le gusta el vodka. Hace mucho que no toma vodka. Y tantito. Ay, le puse más jugo de lo que quería. Pero es para que no le sepa tanto el vodka. Para que afloje mi esposo. ¡Sí le gustó! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Mega forzada mi fiesta. Pero a ver que nos vamos a pasar bomba. Ahora Martita. A Martita no le gusta tan fuerte el café. Entonces le voy a poner el que ya tenía. Y le voy a poner tantito. Lícor 43. Porque ya ese lo prepara a su gusto. Si está muy dulce porque le puse el café que ya tenías. Dime. Porque el carajillo no es así. El carajillo es con un shot de espresso. No. ¿Te gusta así? ¿O te le pongo un shot de espresso? Bueno, ahora sigo yo. Ok. Y la pregunta del millón. ¿Qué tomo yo? Porque yo le tengo miedo a tomar. Yo me voy a terminar la cheve que dejó el George. Aunque tiene carbohidratos. Pero no quiero tirar nada. Y yo todavía no estoy segura que voy a tomar. Ahorita. A ver. ¿Qué le falta? No, Martita. Y a mí no con mamá. Está bien modora. Oye, gracias por editar los vlogs con mami. Miren cómo chandea mía. De sola estoy tú editando con mamá. Muah, muah, muah. Ay, te amo. Ay, te amo, mi bebé. Me encanta cuando se despierta así y se ríe. Es que durmió bien, ¿verdad? Lávate las manos, Michelle, por favor. Y luego, ¿sabes qué? Una. ¡Yay! ¿De su comida? Yeah. ¡Yay! She loves us. Yeah, she started getting excited. I think she knows this, but you like. Yeah. Ay. Love me. Kaki. What's going on here? I'm giving them. Yeah, Kaki. But how is she giving us them? Hey, hey. Voy a salir de la casa. Aire fresco. Civilización. Voy a ir a... Pues miren, estábamos platicando. Nos hablaron por FaceTime. Mis amigas que le dijeron a Josh, ¿qué vamos a tomar? Estaba hablando con Steph y con la escuadra. Entonces, vamos a ir a hacer un cambio. Porque Karen le ofreció al Josh y luego salió que me dijo, Karen tiene como que ella crece su propio... Ay, espérame. Karen crece su propio jalapeño y así. Déjenme limpio aquí. Y entonces me dijo, ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y me dijo, o sea, me puso cosas y yo le llevo tortillas de las enchiladas y así. Y una cebolla. Entonces, me lo dejó en el mailbox. Entonces, vamos a ver qué tal. Literal, le traigo una bolsa y me dejó la... El cambio, el cambio, el cambio. Déjenme, le dejo una... Una de la hizo nueva. ¡No te extraño! ¡Te amo! ¡Ay, güey! Oye, ¿qué tanto es Sixpil? Digo... ¡Ay, no sé, güey! Güey, I love you. Gracias. Aquí te voy a dejar, pero mire... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A dónde irá! ¡Ay, güey! ¡Te quiero! ¡Gracias! Es la más interacción social que he tenido en dos semanas. Te amo. Ya estoy a la casa. Y miren la bolsota que me dejó Karen. ¡Qué bárbara! Déjenme les digo el haul de la cuarentena. Miren todo lo que me dio mi mana. Me dio pan. Me dio de los jalapeños que crece. Me dio barritas. Barritas, huevos, leche, pitas. Mira, estas saben bien ricas, Martita. ¿Cuál? Cereal, una... Bueno, y esto es para mía, porque me dijo, tienes para mía. Y chile. ¡Te amo, mi mana! ¡Qué bárbara! Leche, huevos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Llegó Karen Kloss. Ya llegué a la casa, pero mire está bien. Decía, déjenme la baño. Y ahorita te bañaste. Michi se está comiendo el cereal que le dio teaca aquí. Y ya vamos a bañar a mía. ¿Vamos a bañarnos? Dale los brazos a papi. ¡Yay! ¿A bañarnos, mía? ¡Sí, Dios! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ahí va la bebé volando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está recién bañarito! Y así es la rutina siempre a la noche que ya no les muestro porque estamos Yoshi en friega. Que uno le saca la pijama a la otra. Bueno, Michi se baña sola, pero le prepara el baño casi siempre a George después de que yo baño a mía. Aunque Michi ya la bañé hace rato. ¡Ay! ¡Ay! Y luego cambio a mía y es a dormir. Por siempre dejo de grabar un poco temprano. Pero les quería mostrar a este taquito. ¡A este taquito! ¡Qué bonito taquito! Las dos niñas ya bañadas y en pijama. ¡Yay! Y Yoshi y yo queremos... ¡Ay! Mentira. Queremos Yoshi y yo ver el programa de Ozark. La serie de Ozark porque ya está en Netflix. Está buenísima. Se la súper recomiendo. Si no saben qué ver, véanla. Ya está en la temporada 3. Ozark. Está buenérrima. ¿Qué dice? ¡Mami, papi, qué bienvenida! ¿Verdad? ¡Mua! Amor. Amor. ¿Qué dice mucho amor? Porque ella tenía una lena. ¡Dada! ¡Dada! Es que suena mucho. ¡Dada! 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 ¡Bravo, mi amor! Ya vas a hablar, mi pedacito. Ya no les conté, pero estuvimos en FaceTime, mis amigas y yo, con Steph en Ensenada. Y Karen y Anette desde casa de Karen, que está aquí a tres cuadras. Y salió, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Entonces, le llevé tortillas de harina, le llevé una cebolla y le llevé tortillas de enchiladas. Porque es lo que necesitaba y pues me dio, ya vieron todo lo que me dio. Entonces, déjenme les digo lo que me preparé. Literal de lo que encontré, se me antojó una spicy margarita y resulta que sí tenía todo. Lo que deben de ponerle es triple sec agave y este resulta que es endulzado con stevia. Entonces, para las de Kiro, este se puede de la marca Skinny Syrups. Lo venden en Marshalls y así. Y de este que es mi favorito, el chile, le puse ahí para ponerle la orilla, limón. Y le puse Don Julio y Sparkling Water. Y salió buenérrima. Y le puse rodajas de chile serrano. En realidad lleva de jalapeño, pero no tengo. Ah, y le puse tantitito de este pintadito nada más. Porque a mí no me gustan dulces. Así que, cheers. Preciosa. Seguimos de fiesta. Fiesta. Fiesta con mis morras. Salud. Oigan, sí me hice la spicy margarita y salió bien rica. Porque el chiste es poner extracto de jalapeño. Como no tengo jalapeño, Karen me dio dos chiles serranos y es como que sabe a gloria. Gracias. 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 Gracias.